El vino y la parranda Al fin que a mí me gusta Darle vuelo a la hilacha Que toquen los mariachis Arrímense mi chata Arrímense mi chata Y dígame que sí Olvide lo pasado Que ahora me tiene a mí Me gustan las morenas También quiero a las güeras A ver si así me encuentro Alguna que me quiera Si no quiere la güera Entonces la morena Al fin de todos modos Para mí cualquiera es buena Soltera o divorciada Para mí lo mismo da No más que sean solitas Es toda la verdad Y el saludote Hasta Paso de Vaqueros San Luis de La Paz Guanajuato A mi amigo Misael Cárdenas Y puro dinástico y da Eso Me gustan las morenas También quiero a las güeras A ver si así me encuentro Alguna que me quiera Si no quiere la güera Entonces la morena Al fin de todos modos Para mí cualquiera es buena Soltera o divorciada Para mí lo mismo da No más que sean solitas Es toda la verdad Es toda la verdad No más que sean solitas